Estamos en la segunda dosis con un buen compañero, jefe de investigación de ABC, ahí lo están viendo en pantalla, Javier Chicote, al que habitualmente nos gusta que esté con nosotros para que nos desarrolle algunas de las cosas que publican en este citado diario, en el ABC. Y hoy, Javier, de entrada, gracias por estar con nosotros como siempre, queremos que nos hables de una noticia que tiene dos protagonistas, uno más directo y otro más indirecto. Y dos son dos de grandes fortunas de nuestro país, uno es Florentino Pérez y otro es el señor Sánchez Galán, al frente de Iberdrola. Cuéntanos. ¿Qué tal, David? Encantado, como siempre, de estar con vosotros. Bueno, pues es una historia muy llamativa. Resulta que hay una gran planta solar, que es la planta solar más importante de Europa hasta hace nada, que la adelantó otra también de Iberdrola, se llama Núñez de Balboa, tiene un millón cuatrocientos mil paneles solares, está en la provincia de Badajoz, y resulta que esa planta, pues la finca, la mayor parte de la finca es de un señor que Iberdrola se la tenía alquilada. Hubo una disputa, le intentó comprar, él se negó y se la expropiaron. Iberdrola alegó interés social y el Estado le concedió la expropiación. El caso es que este señor fue a los tribunales y ganó. Hay una sentencia del TSJ de Extremadura, de la misma sala que Valdecañas, que dice que hay que desmontar esa planta solar y devolverle el terreno a su propietario. Imagínate el lío que eso supone para Iberdrola. Bueno, pues en este contexto, estas sentencias del año pasado, de repente aparece un señor que contacta con el entorno del propietario de la finca. En concreto busca a su abogada y a un ingeniero agrónomo que trabajaba con él y tal. Y este señor se presenta como un representante de Florentino Pérez, de ACS, y con mucho secretismo. Dice que no lo puede saber nadie y que va a hacer una oferta irrechazable por la finca porque la quiere ACS. Esto levanta algunas sospechas en la abogada del propietario de la finca porque este señor escribe desde un correo electrónico de Cobra, una empresa muy importante que era filial de ACS, pero la abogada recuerda que ACS, le cree sonarle que ACS ya había vendido Cobra y efectivamente lo googlea y ve que desde hacía un año Cobra ya no era propiedad de ACS. Este señor le envía unas tarjetas en ruso y tal. Entonces la abogada del dueño de la finca, que se llama Dorinda Ventín, llama a ACS y dice oye, he recibido una oferta de un intermediario que quiere comprar la finca de mi cliente y que va de vuestra parte. Y entonces en ACS dicen no, 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 este señor no tiene nada que ver con nosotros, Cobra ya no es una empresa de ACS desde hace más de un año y es un impuesto. Entonces Florentino Pérez da orden de que se ponga una querella. Y ahí está la historia. Ha puesto una querella, se ha admitido a trámite en una investigación abierta en los jugadores de Plaza Castilla. Este hombre fue citado a declarar ya para que diga a ver de parte de quién iba. Y se suspendió la declaración por enfermedad y estamos pendientes de que declare en enero. Le han vuelto a citar a ver qué es lo que dice, porque él también llegó a decir que luego tenía lo que hay de Iberdrola. Pero bueno, la historia es bastante rocambolesca y muy llamativa. Claro, y además dentro de toda esta parte rocambolesca, de esta excentricidad que rodea a toda esta historia, hay que tener en cuenta un elemento, que es que él se pone en contacto con este señor, con Santos Lázaro, el dueño de la finca. O sea, has recordado tú que el TSJ le dio la razón a este señor, están pendientes de ver qué decide el Tribunal Supremo. Claro, los tiempos aquí son importantes por todo esto, porque este señor tiene conocimiento, por los medios, entiendo, de este proceso judicial. Se pone en contacto con el señor Santos Lázaro, alegando que lo hace de parte de ACS, de la famosa constructora que preside, Florentino Pérez. Y en los correos, algunos los citáis, en los correos que se intercambia, llega a hablar de las amenazas, bueno, más o menos veladas, y del peligro que supone para este señor enfrentarse a Iberdrola. En todo esto, en este contexto, hay que poner en valor sobre la mesa algo que todo el mundo conoce, sobre todo los que se dedican a la información económica, que es que las relaciones entre el señor Sánchez Galán, el presidente de Iberdrola, y Florentino Pérez, digamos que amistosas no son. Claro, claro, ahí, esto ya es una deducción mía, David, que yo hago. Yo entiendo, eso es lo que podemos pensar, que este señor, o sea, si Iberdrola consigue la propiedad de esa finca, o sea, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿vale? Si el propietario Santos Lázaro vende la finca a Iberdrola, ya no habría que desmontar paneles ni habría que hacer nada, ¿no? Esto, como bien dices, está en el Supremo. Si el Supremo inadmite el recurso de casación de Iberdrola, tendría que devolver la finca, o bien llegar a un acuerdo con el propietario. Entonces, si Iberdrola consigue la finca, ya está, solucionará el problema. Un problema de muchos millones de euros al año. Entonces, ¿qué nos induce a pensar esta historia? Pues que este hombre se acerca a comprar la finca para, de alguna forma, darse a la Iberdrola. Yo no sé si porque Iberdrola se lo pide o él se lo ofrece a Iberdrola. Luego, si quieres, comentamos eso, que también lo pregunté. Pero este hombre, cuando utiliza el nombre de ACS y de Florentino Pérez, lo que intuyo que está haciendo es, es decir, intentar engañar al propietario. Es decir, oye, como tú estás enfrentado a Iberdrola, véndesela a ACS, que como son enemigos, así le haces la puñeta a Iberdrola. Yo creo que eso formaba parte del engaño. Y sí, como va a contestar del engaño, porque ACS ha dicho, y lo ha dicho en los tribunales, que este señor estaba mintiendo. Después, como no consigue verse con el propietario y tal, llega a decir que también le ha dado el ok a Iberdrola y cita esas amenazas. De hecho, le dice a los asesores del propietario de la finca, tenéis que vender, estos dios de los asesores son unos mafiosos y deberéis vender la finca porque os jugáis mucho. Por eso también le denuncian por amenazas. Además, hay que tener en cuenta que al propietario de la finca le quemaron el cortijo hace unos meses. Cuando con todas estas disputas, de repente, le prendieron fuego a un cortijo que tiene ahí cerca de la finca en Extremadura, sin que se sepa quién ha sido. Entonces, aquí hay amenazas, hay muchísimos ingredientes. Yo pregunté, por supuesto, a Iberdrola. Este hombre dice que llegó a tener el ok también de Iberdrola, después de decir que era de parte de ACS, diciendo que había hablado con Antonio Miguel Carmona. Si lo citáis, al que fue portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. Recordemos, luego vicepresidente de Iberdrola hasta hace un año, pero era para relaciones institucionales, también hay que tenerlo en cuenta. Eso es, eran las relaciones institucionales. Entonces, a mí, este hombre dice que en la vida de alok hay Carmona. Entonces, yo me pongo en contacto con Carmona, con su entorno y tal. Lo que me dicen es que es verdad que este tipo contactó con Carmona, pero que Carmona no le hizo encargo a ninguno. Esa es la versión que me dan a Iberdrola. Entonces, yo tengo mucha curiosidad por saber qué va a decir este hombre. Porque si Iberdrola hizo el encargo, pues se va a enfadar bastante Florentino Pérez, ¿no? Que utilice su nombre para intentar engañar al propietario de la finca y comprarle el terreno. Entonces, yo creo que también ese es uno de los motivos de la querella de ACS. Interrogar a este intermediario, Óscar Gómez Carpintero se llama, para ver qué es lo que dice. Porque por escrito dijo, primero, que hablaba de nombre de ACS, pero luego que también tenía el ok de Iberdrola. A ver si mantiene eso delante del juez. Claro, es que desde luego es sorprendente ese juego de intento engañar a Santos Lázaro, al dueño de la finca. Estaríamos hablando de una estafa, como por desgracia se producen muchas. Pero ya el hecho de que, primero, se presente el nombre de ACS siendo mentira. O sea, ahí estaríamos hablando de un daño reputacional de cara a ACS en el caso de que se hubiese realizado esta venta. Por otro lado, el hecho de que intente contactar con el entorno directo de la presidencia de Iberdrola, pues también dice bastante. Si, tal y como te habíamos confirmado, al menos con el señor Antonio Miguel Carmona, intentó tener algún tipo de contacto para obtener algún placer, algún ok, algo buscaba este señor, entendemos. Claro, Carmona lo que dice es que él tampoco era vicepresidente de Iberdrola, pero, como bien decías, de relaciones institucionales. Es decir, pues de imagen, tema así corporativo, no de renovables o de inversiones inmobiliarias, ni nada parecido. Que él no podría haber dado el ok a esa operación, aunque hubiera querido. Y que, en cualquier caso, si le contactó de esa forma, pues habría derivado aquí o fuera. Lo que sí es verdad es que le contactó, eso es cierto, y eso sí que lo reconocen. Pero no me dicen, Iberdrola no me reconoce o no dice que este hombre contactara para hablar de esa finca, sino de otros asuntos, de unos proyectos relacionados con hidrógeno y tal. Es raro, porque si contactó e intentó comprar esa finca, entiendo que tuvo que hablarles de esa finca, ¿no? Porque lo que es seguro es que si este hombre conseguía comprar la finca, iba a intentar venderse la Iberdrola. Yo no sé si Iberdrola le hizo el encargo, típico comisionista, consigue comprarme la finca y tal. O es al revés, o él es el que dice, voy a ver si consigo la finca y luego le digo a Iberdrola ahí que te la he conseguido. ¿Te interesa cuánto tal, no? Entonces, no sé qué es primero, si el huevo o la gallina, pero todo apunta que va por ahí, porque la finca... ¿Quién quiere una finca que tiene encima un millón cuatrocientos mil paneles solares que son de Iberdrola? ¿Para qué quieres tú esa finca, no? O sea, esa finca, ¿la quién? La necesitas Iberdrola, que es quien tiene encima los paneles solares y que tiene que desmontarlos y devolvérselos al propietario original. Por lo tanto, este señor, entiendo, es una deducción lógica, la finca la quería para Iberdrola. O bien porque Iberdrola le encargó esa gestión o bien porque él se ofreció y dijo, yo os la intento conseguir. Claro, que está ahí, entiendo, la duda de si es una acción dirigida o es un señor, hablando en plata, que se pasa de listo y quiere decir, voy a intentarlo y luego les presento ya la pieza cazada a la propia empresa. Porque, como bien dices, la lógica nos lleva a pensar quién quiere una finca sobre la que además esa sentencia aún no es firme porque falta que el Supremo se pronuncie. Y bueno, cuando el alto tribunal igual diga si sí o si no, pues igual te encuentras con algo que no es precisamente el negocio del siglo. Claro, pero es que no solo eso. Esa sentencia ya es del TSJ, esperando a que el Supremo se pronuncie, pero es que ahora va a haber otro juicio contra el alcalde del municipio donde está la finca, contra su teniente alcalde, bueno, que ya no son alcalde y teniente alcalde, lo eran entonces, y contra el promotor original por prevaricación, porque la finca se construye con una licencia de obras ilegal. La secretaria interventora, cuando presentaron los permisos para construir los paneles, para poner los paneles sobre la finca, la secretaria interventora dijo que faltaba documentación y la universidad alcalde dio la licencia. Entonces, eso va a ir a juicio. Y Iberdrola, ahí es responsable civil de lo que ocurra, no se juzga Iberdrola porque Iberdrola compró después el proyecto, que esto es habitual, aparecen unas personas por allí que son las que remitan las licencias, alquilan las fincas y tal, y luego aparece Iberdrola, ¿no? Compra el proyecto y se descubre Iberdrola, ¿no? Ese juicio, por prevaricación, también puede tener consecuencias sobre esa obra, porque si se construyó de forma ilegal, con una licencia de obra ilegal, pues podría también haber otra orden, ¿no? Entonces, ese suelo a quien de verdad le interesa, quien lo necesita, es la eléctrica. No, claro, viendo todos los caminos llevan a esa conclusión. No, caray con la finca, Javier, ni la famosa tara de lo que el viento se llevó da tanto juego. Pues seguiremos muy atentos a lo que publicáis en ABC, seguiremos atentos a lo que en enero declare este señor en Plaza de Castilla, y veremos por dónde van los tiros y en que acaba esta historia con esta finca, que desde luego lo que tiene detrás, todo a punta, es un enfrentamiento entre dos hombres muy poderosos. Muchas gracias, Javier. A ti, un abrazo.